En video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento preciso en el que tres sujetos ingresan armados a un local de comidas rápidas en el barrio El Carmen de Barranquilla. Estos sujetos intimidan y encierran en un cuarto a todos los trabajadores del establecimiento comercial para despojarlos de sus pertenencias y del producido del día. Hasta el momento no se ha especificado el valor hurtado por estos hombres. Las autoridades trabajan para dar con la identificación de estos sujetos.